Quédate en mi mente solamente una vez más Mírame de repente cuando te acuerdes de mí Que yo estoy encerrado porque tú no estás aquí Y yo sé que me inyectas el veneno de tu amor Quiero ver las caricias que dejaste en mi piel Y volver levantando mis brazos hasta el final Olvidar la mentira que dejaste en nuestro amor Mírame levantando mis brazos hasta el final Yo no sé cuánto tiempo más podría soportar Este dolor que me dejas al pensar en tu amor Pero yo sé que al final de todo esto pasarás Y pagarás poco a poco el dolor de mi amor Quiero ver las caricias que dejaste en mi piel Y volver levantando mis brazos hasta el final Olvidar la mentira que dejaste en nuestro amor Mírame levantando mis brazos hasta el final Quiero ver las caricias que dejaste en mi piel Y volver levantando mis brazos hasta el final Olvidar la mentira que dejaste en nuestro amor Mírame levantando mis brazos hasta el final Oh, 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 oh